hola qué tal amigos pues nos encontramos acá en otro vídeo más ya estando acá pues estamos acá en el en una clínica esa acaba el tío le dice no esta clínica se llama clínica médica san mateo si este bueno pues les comentamos que nos encontramos acá ya que este mi papá se vino a hacer unos exámenes ya que se encuentra muy malo ya sea algunos días están ya él ha estado mucho padeciendo de mucho eructo mucho eructo ya que usted no lo sabe don una repetidora que tiene entonces sí que él mucho está padeciendo de eructo y pues me estaba comentando él también que se vino bueno vino a hacerse el examen del icobacter creo que se llama ese examen y pues él ya ahorita entró a hacerse el examen y espero que no no vaya a tener esa enfermedad ya que dicen que es bien peligrosa esa enfermedad ya que no puede comer ciertas ciertas comidas de ciertas cosas creo que eso es lo que tiene también david que es mi tío creo que también eso es lo que tiene él va usaremos que también él se pueda curar de esa enfermedad ya que eso es duro padecer de una enfermedad así gracias a dios yo nunca me enfermaba de una enfermedad así ya grave pues solo de calenturas de calenturas de calenturas de calenturas una inflación de estómago me tomé un purgante me subió una eva me tomé un purgante y creo que no fue la solución a veces me duermo con el estómago así se siente inflada pero lo que más me molesta es una de eructos que a veces son eructos que no los puedo sacar como que me duele que el pecho que como que no pueden salir pues ese aire y estaba pensando que la vez pasada me hice el examen de la bacteria de licobacter y a mí me salió negativo pero en vista de que es que veo que sigo igual pues mejor decidí hacérmelo otra vez hoy y pues ojalá eso sea para para combatirlo porque si no es eso pues ya uno tiene que ver qué es el problema o qué es lo que está pasando y si no nunca me voy a enterar de lo que realmente está pasando y mientras uno sigue ahí y entre más tiempo más grave se va poniendo un acto como que uno lo va a querer combatir eso ya va a estar más enraizado ahorita solo con que entré a hacer la prueba siento que ya me siento mejor ya que pasó como que ya supo donde donde andamos como cuando la mujer está con que duda cuando está embarazada será que estoy o no estoy ya cuando viene a hacerse el chequeo ya está más contenta que no si si va que miren esta sombra está chula para pero yo creo que vamos a irnos porque lo entregan dentro de hora y media dos horas dice ahorita pero ya se sacó la sangre ya pues no es de heces vaya que gracias a dios traía ganas de ir al barrio no me costó 12 51 no le costó a ustedes solo de sacar la muestra y rápido porque imagínate cuando hemos traído pacientes que que dicen bueno hay que mandarlos al baño para que vayan a para sacar la muestra pues ya sea de orina y de heces y hay pacientes que a veces no tienen ganas de orinar no pues entonces hay que darles agua y agua y mientras está esperando ahí hasta que le dé el deseo de ir al baño después le trae un enfermito que no ha comido ya tres días y le dice que vaya al baño ajá va a ser fuerte y va a estar le entran los ojos y nunca nunca sale la necesidad pues ojalá eso sea va porque pues yo para mí que no sea nada que sea algo que te comienes o tal vez problema de estrés porque dicen que la estrés genera muchos eructos y un montón de cosas va pero me dice mari pero porque cuando salimos por ahí vamos a hacer alguna salida deja de eructar pues es lo raro le digo yo se me olvida se me olvida y no eructa así como salado o algo así no eso es lo que a veces me entra duda también porque cuando alguien está enfermo dice que eructa y saca lo lo que como que lo uno que uno ha comido es cierto ajá pero no solo es una de aire que a veces siento que como que se me quedan aquí ve que no los puedo sacar y cuando eso pasa me agarra un dolor como de aquí del pecho entonces ahorita venía platicándolo con con mari y le digo yo no ya que ya no pudimos salir muy lejos soy mejor de una vez me voy a hacer el examen porque hay de veces me siento totalmente malo inflado el estomago y no es porque haya comido bastante incluso en algunas ocasiones me he tenido que tomar algunas dos alca seltzer como para tranquilizar mi estomago pero otro día sigo lo mismo sigo lo mismo no pues que bueno que vino ahora el medico va y el ya va a quedar un poco mas conforme porque el le va a decir que es lo que tiene y el va a decir en la medicina exactamente que usted pueda tomar porque como digo usted hace rato de que a veces nosotros tomamos cualquier cosa solo para calmarnos de enfermedad sigue solo el puro tanteo si el puro tanteo pero que preferís papá que que sea eso porque creo que eso tiene tiene también tratamiento para curarse porque si es eso o sea que eso es lo que ha provocado todos los eructos que has tenido si sea lo que sea pero mire pues le da solo cuando come a cualquier hora todo el día a todo el día a lo raro es que eso es demasiado raro lo que tienes tu papá porque porque cuando vamos a ver la vez pasada que vimos vamos a comer como que nada tu ya era mi papá porque nada no yo no lo vi eructar ni nada y saben otra cosa que me da bastante bastante bosteciadera me dice madre tienes sueño ajá pero ni lo conozco le digo yo si en el día pues ajá yo en la noche pues cuando me duermo en la noche ya no eructo tranquilo lo bonito yo duermo tranquilo el problema no será que el trabajo le hacen mal por eso te digo yo puede ser que a ver si no es un estrés es que el estrés es como cuando uno como que se preocupa mucho y esa presión como que lo hace a uno estar estresado hasta se enferma uno pero yo últimamente he tratado de no como que no ponerle tanto cuidado a las cosas pues como llevarla más así más tranquilo más tranquilamente tal vez y eso es lo que estoy tratando ahorita por ejemplo vos que empezaste a trabajar con nosotros ajá como quien dice relajarme un poquito más yo ya 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 ajá y por qué porque yo sé que vamos a tener quien nos apoye pues con el trabajo sí ajá ya que él también como usted ya ha tenido experiencia también ya en otros canales yo estaba preguntando si podía grabar y me dijo que sí ajá ya pues bueno eso es una ventaja grande va porque mira como está ahí quieto si lo que pasa es como ya ve que como dijo usted en dios todo eso la gente lo la misma gente por ahí lo ayuda a uno a a saber lo que uno hace por lo menos como dijo usted si está uno a mene y mene la gente no le gusta porque la cámara se menea para acá se menea para allá tiene que estar pura película si tiene que no moverse todo eso bueno cuando va caminando así va que uno se tiene que mover por uno no puede pulsear bien todo eso va pero se comprende cuando se está caminando pero que bien usted paulito que que se vino a hacer los exámenes primeramente dios que todo salga salga bien verdad usted y que le de alguna alguna receta o o vitamina no sé que es lo que le hace falta a usted veas que aquí ve abajo del pecho si 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 siento como me agarra dolor como que cuando quiero erotar pero como que no sale y como que se me queda ese aire y como que se me regara para acá y me agarra un dolor y a veces me preocupa eso un poco va porque digo yo la salud es muy importante y si estamos malos todo va a estar malo pues todo puede usted porque si esta mal usted ya hasta su trabajo este baja de rendimiento y ya usted ya no esta pensando solo en el trabajo sino que también en lo que le esta pasando en el dolor si es que ojalá dios quiera bueno sea por lo que sea pero yo siempre he dicho que a dios hay que serle especifico que es lo que uno le va a pedir entonces yo a veces digo señor saname de esto pero no se que es lo que tengo mientras que si me dijeran pablo usted le salió positivo el licobacter pues ya me encargo el señor quita esa bacteria de mi saname como que ya soy mas especifico para pedirle a dios es cierto por el momento no sabe usted nada bueno pueblito entonces que vamos a esperar un rato mas y según lo que nos diga siempre le vamos a estar informando al público yo creo que mejor nos vamos a ir porque no vamos a aburrir estar dos horas aqui de verdad vamos a darnos otra vuelta por allá y cargamos unos tamales para el almuerzo vamos a ir a comer unos tamales por allá y y regresamos acá y pues ahí les compartiremos los resultados cualquier cosa estamos nosotros para llevarles todo ya y